Bueno, pues tenemos a otro, un vídeo que él nos mismo nos ha mandado desde Jerez y que se lo dediqué a Felipe Campuzano, un gran maestro, por eso lo ha titulado al maestro, dedicado a él, que se lo merece. Felipe Campuzano nos manda también muchos vídeos, es una persona también que, bueno, nosotros queremos, yo recuerdo que mi hijo también estuvo en el conservatorio cuando era director y realmente pues tengo recuerdos muy bonitos de su música, de habernos delitado incluso un fin de año, que siempre lo recuerdo y siempre lo digo también, tocando esas campanadas a toques de piano. Bueno, vamos con este recital que le hace José Luis García y que, bueno, pues suena así de bonito. Gracias por ver el video. No, no estás oyendo un piano, lo que suena es otra cosa, la sonrisa de una rosa, la tarea de un artesano, un vuelo de mariposa, los versos que un escribano le dedica a la verdad. Una verdad elegante, apasionada y brillante que convirtió Andalucía en tierra espiritual. Y lo hicieron melodías con tanta sabiduría que solo el arte y el duende de un artista sin igual pudo conquistar al mundo con sus notas de cristal. Inquietudes, el tempul, el barrio de Santa Cruz, la salina inmortal y tantas obras maestras, la almazara, la caleta, embrujo, melancolía, que todas en armonía consiguieron cautivar a todo aquel que la oía. Pero no, no es un piano. Lo que suena es sierra blanca, que es como si el sentimiento tuviese forma de acorde, que nada falte ni sobre y que te pellizque el alma. Siéntate, descansa, en calma, déjate llevar al tiempo, que los caprichos del viento se adueñen de tus entrañas. Verás que no es un piano, verás que es como una nana que recorre tu memoria y con dulce parsimonia se cuela por tu ventana hasta acariciar la gloria. Que no, que no es un piano, lo que suena son latidos, el compás de un ser humano y una vida que en sus manos no alcanzarán el olvido. Un artista gaditano que compone, que interpreta, de la música un poeta y del arte soberano un veterano profeta. Parece que es un piano en el que bailan sus teclas, pero son solo dos manos. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Es Felipe Campuzano. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena. Lo que escucha, lo que suena, es la verdad pura y plena.